Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Con ustedes, Joey Díaz. Mundo Curioso. Un cocodrilo no puede sacar su lengua. Mundo Curioso. Las plumas de una paloma son tan pesadas o más pesadas que sus huesos. Mundo Curioso. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Mundo Curioso. La estrella de mar es el único animal con capacidad de evertir su estómago hacia afuera. Mundo Curioso. El caracol recibe el 80% de su oxígeno necesario para su funcionamiento a través de su piel. Mundo Curioso. Hay cerca de un millón de hormigas por cada persona en el planeta. ¡Ay, mi madre! Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.